Hola, hola, ¿vienes al centro comercial? No puedo, te voy a comprar más cosas para mi abuela. Hay un súper de camino. Vale, pues me apunto. Una monedita, por favor, una monedita. ¡Pobre hombre! Necesito esto para la receta de mi abuela. ¿Cuánto es? 8,90. ¿Para quién es? Para él. Vale. Con un pequeño gesto. Tú también puedes ayudar. ¿Qué? ¿Qué?